¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con el tema este de la iluminación. En esta semana en realidad no subí el video correspondiente porque cometí un error un poco estúpido, de mi parte por supuesto, y es que grabé el video pero no me percaté que no estaba grabando el audio, así que mis disculpas, compenso, o más bien continúo pues con lo que teníamos pendiente en cuanto a la iluminación. Si usted se recuerda, yo le había comentado que en la cuestión esta de las lámparas, en la lámpara de Ares específicamente, había un pequeño detallito que no íbamos a ver y esta es la cuestión de los portales. Ahora, empecemos por definir qué es un portal y un portal no es más que, digamos, un filtro. Vea, yo tengo aquí esta escenografía relativamente sencilla, tenemos este cubo con dos agujeritos, tenemos a Susan, tenemos el toro pues, y tenemos esto que digamos pretende ser una televisión. La idea de acá, en esta capa que tenemos acá, tengo yo tres lámparas, bueno, sí, tres lámparas, vea, las tres son lámparas de área, eso es lo primero y lo más importante, de acuerdo. Y la cuestión es la siguiente, vea, en los alrededores de la escenografía, de la escena esta que tengo yo acá, hay un material PBR y la televisión tiene un material de emisión solamente en la cara del centro, digamos, en lo que vendría a ser la pantalla. Vea, vea, vea que todas las lámparas están apuntando en la dirección en donde debería entrar la luz, voy a cambiar un poquito el tamaño acá de la lámpara, porque obviamente de lo que se trata es que la lámpara del portal en realidad no es una lámpara, ojo, no es una lámpara, un portal es en realidad un filtro a través del cual la luz se esparce, se dispersa de mejor manera, de una manera, digamos, más orgánica, más natural. Por eso que las lámparas que están, o los portales más bien, que están en la parte de afuera, en lo que vendrían a ser las ventanas, digamos, de esta casa, están viendo hacia adentro, porque la luz, obvio, viene de afuera, del material PBR de afuera, hacia adentro, ¿ya? Y lo mismo ocurre con la pantallita esta de la televisión, que obviamente está emitiendo luz de la pantalla hacia adentro de la casa, ¿de acuerdo? Entonces, vea, aquí está, esta es la escenografía, toda la escena, ahí está el material PBR que ya lo comentaba, nada fuera de lo normal, todo en orden, y esto es sin portales, ¿de acuerdo? Esto es sin portales. Hay algo bien importante que decir, y es que los portales producen más ruido, vea, voy a seleccionar ahora la capa que contiene los portales, las lámbras de área que se convierten en portales, y vea el cambio de luz. Por supuesto que vamos a hacer un render un poco más decente, para que usted vea la diferencia, pero, lo que quiero que entienda es la importancia de los portales, pero también, también, vea que no hay denoising acá, ¿sí? Para cuando yo le dé el render, vea aquí, esto es sin portales, y le decía, los portales producen más ruido, ¿por qué? Porque la luz, que es al final la que produce las luciérnagas estas del ruido, la luz se dispersa alrededor de toda la escena, es decir, como realmente, o más bien, cerca de cómo se dispersaría la luz en la vida real, eso va entre comillas, ¿verdad? IRL, en real life. Entonces, vamos al slot 2, ahora vamos a seleccionar la capa de los portales, y le vamos a dar el F12 respectivo, vea, la cantidad de ruido aumenta, ya va usted a ver la comparación entre la capa, el slot 1, vea, aquí tenemos el slot 2 seleccionado, cuando vea la diferencia, se va a dar cuenta que el ruido es mayor, ¿por qué? Repito, porque la luz se dispersa de una manera más natural, más amplia, y por consiguiente, pues, la luz que es, repito, la que produce las luciérnagas, los puntitos, pues, obviamente está por todos lados, está más dispersa, vea, ¿sí? Sí se nota, ¿no? La diferencia. Por supuesto que esto, ya con una cantidad de samples mucho más grande, porque aquí está una cantidad de samples bastante reducida, y con denoising activado, los cambios son sutiles, pero perceptibles, ¿sí? Y de lo que se trata es simplemente de recordar que los portales no son más que filtros de luz, no son emisores de luz, ¿de acuerdo? Por eso lo quería dejar para más adelantito, porque para que no se confundiera, pues, los portales, en este caso, la lámpara de área no está sirviendo como emisor de luz, está sirviendo única y exclusivamente como un filtro. Ahora, si le cambiamos del default a filmic, del manejo de color, la cosa ya también cambia bastante, ¿no? Se percibe el cambio del manejo de luz mucho más orgánico, mucho más real de filmic. Pero eso es, pues, prácticamente lo que le quería yo comentar el día de hoy. Le recuerdo que, bueno, si usted es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, abrazo fraternal, espero que se quede, espero que le guste lo que vea en el canal, y que por consiguiente, pues, se suscriba, es totalmente gratis, por supuesto. Dele a la campanita, para que cada vez que yo subo videos, pues, le llegue ahí al recordatorio de, hey, este animal acaba de subir video. Le recuerdo también que tengo una cuenta de Dailymotion, que es, pues, prácticamente la que está monetizada en estos momentos, así que si me quiere ayudar económicamente, pues, sea de forma indirecta, lléguese ahí a la cuenta de Dailymotion para que me pueda colaborar. Téngale paciencia a la publicidad, dale clic de repente en una publicidad para que sea un pago todavía mayor. Y finalmente, pues, si se quiere convertir en mi benefactor en Patreon, recuerde, la dirección está al principio del video y al final, en donde agradezco infinitamente a quienes ya son mis benefactores en Patreon. Gracias de verdad porque ustedes hacen que esto sea posible y que den más ganas de seguir, porque, pues, creen en mí. Y por supuesto que si usted no tiene, repito, pues, váyase a donde está Dailymotion. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida el software libre. ¡Gracias!